buenos días buenas tardes y buenas noches como dice el título que estamos 50.000 de recas he probado en la madera con seis cuentas valor de 7.000 de recas y no es nada lindo no se ha podido ganar nada del nuevo hoy en la joyería más solamente de la ya la otra como son las joyerías pero bueno la reciente la otra norma la segunda y encima collar no anillo así que la yolca así verdad la yolca de así que bueno vamos a iniciar con ese vídeo ojalá que tengamos una suerte porque vamos a comprar la barata la media intermedia y la cara para ver si hay una chance de conseguir la nueva joyería ok un ratito vamos a posar porque tengo que hacer esta parte del vídeo bien rápido ya que saben que es con anuncios así que por ese detalle o se lo corto y rápido no solamente por lo que lo que se gana ok ok ahora iniciamos ok vamos a iniciar con este el primer como saben la primera la barata ojalá que tenemos la chance en esta cuenta estoy gastando 14.000 de recas la otra cuenta con la intermedia vamos a gastar 17.000 lo dice y lo último vamos a gastar casi 20.000 de recas en total sumaría 50 así que esté muy al tanto de cuál le conviene la barata lo intermedio la cara a buena suerte vamos a ver vamos a ver no 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 ni una joyería por aumento ticket de sistema gacha y no un cofre de diciembre de box diciembre box que tiene que la adicionar con esto pues que en vez de los unca el diciembre box a colocar a ver oro 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 como siempre voy a estar va a estar abajo mostrando la cantidad de cajes que hay disponibles en todas las cuentas para ver que nos toca y bien es el renazco aunque uno ahora también super cobre bueno vamos a limpiar el inventario voy a limpiar un ratito y vamos a seguir con la siguiente parte ok otros 5.000 de recas gastados así que vamos a la suerte a ver suerte no 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 ni un anillo ni una joyería tener una rafiado chetos antes de que salga todo y el último cofre dale click no no hay nada de bueno aquí quiero 30 días oro 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 más oro y más oro bueno voy a gastar lo que queda vamos a pausar y vamos a seguir adelante y hay comprar lo último así que vamos a hacer la suerte vamos a ver todo el recas 14.000 de recas por parece que nada no 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 si nada no sube nada de recas de recas de 10.000 y devolución un ticket de sistema agacha una unidad y otra super cobre este cobre es de las que en serio no 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 creo que sea algo rentable o algo viable así que bueno voy a pausar también y los todos los necesitan a veces que sale un collar un anillo si es que vale la pena ok sería una ver a ver el primero de situar vamos a ver los primeros anillo un collar un anillo un collar un y eso es algo pero tú al duele tiene que ser si querían darme algo mejor hubiera sido igual no cree y que el sistema agacha a 10 y que el sistema agacha oro 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 vamos a limpiar y vamos a ver lo demás de situar a ver segundo lote de situar a ver vamos a ver ojalá que me toque más sets creo que el set si vale porque lo voy a vender los sets del mago de watch es que saco a 10 soles cada uno yo creo que es un precio accesible que no se puede conseguir muchos y los que gastaron con el bus ya no hay ya casi ni existencia sí creo que sí yo sólo en los sets un gol y me quito no en éste así horriblemente nada ni oro ni ergas porque puro oro más no ergas oro más oro más oro más oro más oro más o lo bajo con oro no hay que hasta que vamos a por el último curiosamente gastar calles solo así que uno me dio estos cofres no me acuerdo que es pero no no sabe no aunque es la gacha aunque un anillo a la ala sí claro de que un anillo a la por la foto totalmente arricas bueno gastar en el cofre barato las probabilidades son bien horribles no hay una chance de que ganes algo fijo si en dergache aleluya pero bueno voy a ir con el cofre de la cuenta del cofre va intermedio así que un poquito vamos a ir con eso porque la barra sí es un desastre listo y entre uno cuento con 16 mil 400 ya serían 14 16 son 30 así que hay que simplificar no hay 17 creo así que vamos a probar la suerte voy a cortar esta parte y voy a comprar de frente los cofres para mostrarles no es que se gana interesante 10.000 de recajes para todo un inventario lleno del cofre de intermedio bueno ojalá que toque mejores cosas que el print barato porque el barato está horrible porque vamos a ver vamos a probar la suerte y a ti que se llama un collar también el collar si quiere el nuevo vamos a ver ojalá que me toque el anillo sería un gol recuperación de inversión yo diría no llevamos esto oro 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 huevo que no sirve cofre que no sirve ticket y que ok voy a pausar esta parte y vamos a comprar lo que queda y vamos a recibir los de estar tengan en cuenta ojo miren 16 mil de recabes que sale a 45 cofres o sea 90 cofres del intermedio y así a mí no me te estoy hablando pero bueno vamos a mostrando así que con 45 cofres la chance tampoco no es muy buena que digamos oro oro y oro si es muy mala bueno vamos a recibir los de citar los 45 otros y a ver si es que nos toca un anillo interesante el primer ruto de 30 a mí por la edición y luego para arriba luego sortido no por acá diciendo dos y ahora sí ya me gané anillo 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 ese es lo que quiere buscar anillo otra ni está bien está bien al mío camet anillo witte y algo y te voy a dar yo el cade ya es interesante voy a wittiano no sirve esta vez si la cofre intermedio está me ha tocado buena cosa un anillo creo que no sea 18 sobre porque no está saliendo el anillo muy bien un amigo ha gastado 40 y 100 75 mil de recas si mal no recuerdo ayer la madrugada o quería hoy en la madrugada no no ha tocado nada bueno serio no toca nada bueno solamente uno de los anillos o collares 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 un anillo nuevo y collares y más collares y más collares y más collares que te puedes cansar en serio ok pero si quieres que algo a ver vamos a ver la suerte con los últimos 15 cofres se diga yo vamos a ver vamos si quiero un anillo más uy estoy feliz un juego de anillos y ser interesante no creo bueno no tocó nada bueno en los supercores algo antes que se vuelva loco pregunta en el techo está loco ok voy a ir a mi cuenta anterior y voy a mutear a mi perro a mi otra cuenta donde tiene los 20.000 y voy a montar a mi perro de pasada un ratito vamos a pasar bueno llegamos a mi cuenta a pesar que tiene 20.000 pero tengo 19.830 o sea casi 20.000 y por suerte como siempre tengo tickets de descuento así que vamos a aprovecharlo para hacer el descuento de los cofres y bueno ya comentar los 20.000 de consumo de recas ok voy a pasar esta parte voy a comprar los cofres caros saben muy bien que el cofre caro se chupa todo el cash así que vamos a ver un ratito vamos a pasar esta parte ok comprados y miren el cash que me quedaba de 19.000 tantos a 20.000 se chupó casi 15.000 los 15.000 si o si se chupó más de 15.000 de recas se chupó el nuevo cofre caro si quieres comprar el cofre caro tienes que tener en cuenta de que va a salir 15.000 a más en todo el inventario en la clave está o sea bueno mucha suerte ojalá que mucha suerte me toque dos anillos y ahí sí sería feliz dos anillos vamos a ver unos supercores digamos que este cofre te va a sacar lágrimas o sea si las lágrimas te va a sacar ahora mira no toca joyería toca pero la joyería que uno no quiere que lo detesta y que dice ah si la joyera que te dice ah que te hace renegar si es esta joyería este cofre a ver collar 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 recas como siempre ahora vamos a gastar un último que queda y vamos a recibir un citar vamos a comprar primero cuánto cash le queda con 20.000 de cash quién es para 12 cofrecitos más o sea 42 cofres con 20.000 de recas qué triste super core super core es decir siempre me tiene loco ojalá que fuera otra cosa bueno voy a limpiar el inventario y vamos a ver que nos toca en los últimos que llegaron a ver muchas suerte sitios por favor no creo que con esos 20.000 de cash una croya y también pero ahorita un set ojalá que no sea dual archer ya los sets de este golden vikingo se pueden cambiar aslan también pero yo quiero tener un collar al con crocs crocs y super core vamos a ver esto ya no vale la pena esto este por cuántos días es dos días fuera vamos a votar esto 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 no sirve 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 para mí ok vamos a recibir los últimos cofres ojalá que nos toque la joyería nueva y parece que no quiere no quiere no quería ok ya tenemos una idea de más o menos qué es lo que nos toca en el cofre nuevo yo recomiendo la intermedia no sé no estoy seguro no sé francamente en el carro obviamente que tener la joyería así fijo pero el detalle es que te está dando la joyería que uno no quiere pero o sea les explico te da la joyería así pero te dan una probabilidad muy baja con el otro lander feo tan feo que no llega a darte lo que tú buscas si incluyeron el nuevo cofre por ejemplo la golden vikingo la camet y la yorka de mi ocasión no me acuerdo un cosa mucho cuando se llama la cita me la yorka desde el otro del nar amarillo tampoco no toca se cortó saber de verdad lo que quiero resumir es que el cofre es un asco horrible un asco no es una chance horrible buena de que te toquen la joyería te dice 50 mil de recabes y gasta y después de tocar la joyería el anillo camet ok puede ser interesante pero también el cofre no te hago que te sirva por ejemplo no le eliminaron estos deberían haberlo eliminado hace tiempo ya que no relevante en el halcón también witte te acepto aslan te acepto crops también te acepto y la yorkade es sencillo si tiene que estar pero esto bueno tanto le meten en el antiguo para que se admiere hacia el diario y que tenga muchas palabras resumiendo es un cofre horrible y muy traccionero lo han refiado antes de que lo puedan usar la gente y no sé si es que es culpa de chetos aunque yo creo que ese es de este 10 x pero bueno no vamos a entrar a muchos detalles este es el vídeo donde gastamos 50 mil de recas y la probabilidad es muy pero muy baja no me tengo collar solamente a ello comentó que ya no me acuerdo pero bueno está digamos que en el barato no hay una chance muy segura de que te toque la joyería nueva si es que te toca te toca pero por suerte y no hay para que puedes instalarlo cada rato porque no te da del mil de recas lo han quitado en vez de eso la colocó la de la december box que es un asco total ese cofre digamos que da buenas cosas pero es un asco total porque no no te da más intentos de tratar de tratar sino que o sea compras ahí está tu suerte bueno bueno si quieres acabar con un anillo y en cuanto a joyerías para la feria que va a salir quizá mañana hoy día en la noche noche seguro vamos a estar veniendo y ofreciendo sets y joyería me voy a rematar algunas francamente normales de penal tenerlos más las boxes sí que tengo pero tengo que va a guardarme unas cuantas para ver si es también ok eso sería todo el evento del vídeo y si tengo algo más que avisar no sé ya me gasto por más hasta ahora 80 mil de recas o será 90 mil sumando todo con la madrugada sumando todo con el día los 50 mil no me acuerdo pero por ahí sale creo de que otros 100 mil en caso de ver pero no creo que lo gaste o si lo gaste o no lo gaste voy a tener sobre el día bueno nos vemos otro vídeo amigos voy a subir más vídeos así también del evento navidad que empezaba a sacar hartas cosas para sortear los parlamentos de diciembre y para el evento de año nuevo pero como la chance es muy horrible y baja no vamos a poder hacer mucho que digamos así que vamos a ver qué podemos dar voy a ingeniarme voy a buscar más cosas voy a inventar tratar de en mis inventarios voy a buscar una forma de sacar más cash con cofres o algo que sería todo amigos no vemos otro vídeo y feliz navidad quizá o mala navidad no sé ya estamos con días de saladera todo este día viernes hoy día 15 de diciembre ya empezamos mal con el radio ya empezamos mal con la política y empezamos mal con el día que hace calor y empezamos mal con el fenómeno del niño y todo lo más este año va a iniciar este fin de diciembre va a iniciar mal y vamos a iniciar mal también el año civil no sé chao